Y la Oficina de Paz del Departamento de Arauca le hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la guerrilla del ELN para que se siente nuevamente en la mesa de diálogos y así poder llegar a un acuerdo. Dice que el conflicto armado o la guerra que se está viviendo no se llega a ningún pereira. La Oficina de Paz del Gobierno Departamental rechazaron los atentados terroristas y los homicidios que se han presentado en los últimos días en el Departamento de Arauca. Hacen un llamado al diálogo. Es bastante triste iniciar un año con tantas situaciones de alteración de orden público. El llamado va a ser el mismo y vamos a hacerlo reiterativo hasta que esto siga escalando y no solo cale en la comunidad sino también en los actores armados del conflicto, también en las instituciones. Y es que la paz no se consigue con guerra. Llevamos más de 50 años en conflicto y nos hemos dado cuenta, Carlos, que la solución al conflicto no son las armas. Hay que buscar otra salida. Y la salida más efectiva son los diálogos. El jefe de la Oficina de Paz del Departamento de Arauca, Esteban Mosquera, le hizo un llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que reactiven nuevamente las mesas. Es necesario reconciliarnos como araucanos. Por eso el llamado es al Gobierno Nacional y a las guerrillas como las del ELN, las disidencias, que se sienten con el gobierno, que el gobierno se siente con ellos y que establezcan diálogos y acuerdos que nos permitan por fin un cese a este conflicto, que por fin se acabe, para sin cese la horrible noche y que por favor no sigamos cometiendo actos que terminen afectando a la sociedad civil. Porque los civiles no hacen parte de este conflicto. Hay que recordar los mínimos humanitarios. Es que las personas civiles no hacen parte de este conflicto. Y es muy triste cuando estas acciones terminan afectando pobladores o personas del Departamento de Arauca o de cualquier parte del país. El funcionario dijo que el fin de semana fue afectada a una menor de edad que nada tiene que ver con la guerra por un atentado terrorista en Saravena. Precisamente, lamentablemente, tenemos ese suceso de esa niña que tuvo unas heridas y por eso es más reiterativo el llamado a dejar este conflicto, a parar este conflicto. Definitivamente hay que pararlo. Hay que hacer un alto en el camino y hay que empezar a construir y a desarrollar el país desde otros espacios. Ya el acuerdo de La Habana, con todas las imperfecciones o con todas las complicaciones que pueda tener, nos dio un faro de luz que debemos seguir. Y debemos continuar con los demás grupos al margen de la ley para que podamos, entre todos, construir esa arauca en paz, esa arauca en convivencia y esa arauca reconciliada que tanto necesitamos porque definitivamente somos hermanos y no debemos seguir viéndonos como enemigos, sino como hermanos que podemos progresar, que podemos hacer proyectos y estrategias que nos permitan avanzar en el futuro y construir futuro definitivamente. Desde el Departamento de Arauca, se le solicita al Gobierno Nacional para que retome las mesas de diálogo con la guerrilla del ELN. El doctor José Facundo Castillo, gobernador del departamento, siempre ha sido reiterativo en decirle al Gobierno Nacional e invitarlo, así como a las guerrillas del ELN, a que se sienten, que retomen estos diálogos, que retomen estas mesas de trabajo, que les permitían llegar a acuerdos para hacer, por fin, darle un final al conflicto que tanto ha permeado este departamento y el país entero. La Oficina de Paz rechazó todas las alteraciones de orden público que se han presentado en esta región del país.